Hola, ¿sí? Hola, ¿cómo andás? Te necesitamos, vení, por favor. Bueno, sí, voy ahí. Chau, chau. Hola, necesito que vengas. Nos vamos a juntar. Sí, sí, voy ahí. Hola, te espero. ¿Vas a venir? Hola, sí, vamos ahí. Sí, sí. ¡Feliz Día del Niño! Le deseamos a todos los niños del mundo un feliz Día del Niño. Canal 4 TV Digital. ¡Feliz Día del Niño! Un saludo. ¡Feliz Día del Niño!